También les informamos que la hondureña Francisca Morán emprendió el mismo camino migratorio hacia Estados Unidos que hace seis años tomó su hijo menor. Aún lo sigue buscando. El 8 de agosto del 2016 es una fecha que quedó marcada para Francisca Morán. Su hijo desapareció cuando migraba hacia Estados Unidos y ya son seis años que lleva dedicada a encontrarlo. No es fácil, yo día y noche yo pienso en él, le pido a Dios que me dé la fuerza, que me dé la salud para poderlo seguir buscando. La maestra de una escuela primaria decidió iniciar la ruta que tomó su hijo, dejó atrás su hogar para llegar a México, cruzó varias fronteras y asegura que los peligros que ella vio no se los desea a nadie. Yo miraba horrible, horrible eso, yo digo, ni quiera Dios que yo vaya a cruzar, ni se me mete por la mente, pues, porque eso es muy difícil, esos trenes, olvídese. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR en Honduras advierte sobre la urgencia de adoptar medidas efectivas para frenar la migración irregular. Simplemente la ausencia de oportunidades y la angustia de sus padres de ver que eso está ocurriendo los llevan a irse de esos lugares porque saben que si se quedan allí, sus hijos finalmente van a terminar integrando o poniéndose, poniendo en riesgo su vida por no estar de acuerdo con las reglas impuestas por estos otros. Kevin, a sus 20 años, decidió emprender la peligrosa ruta migratoria buscando oportunidades. Hoy, su madre espera tener noticias sobre el menor de sus tres hijos. Desde este municipio, Departamento de Lloro, salió Cristian hace cuatro años. Su madre cumple ya seis años en su búsqueda luego de que desapareciera en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Oscar Ortiz, Voz de América.